El gobierno mexicano informó el jueves de la detención de dos hombres presuntamente vinculados con 37 asesinatos cometidos en el turístico estado de Quintana Roo, así como de importantes decomisos durante un operativo de seguridad. Estas detenciones y decomisos, particularmente de heroína y fentanilo, cobran mayor relevancia en el contexto actual de una creciente demanda de opioides por parte de los Estados Unidos de América. El operativo Escudo Titán, en marcha desde el 29 de enero, también llevó a la desarticulación de un grupo delictivo en Boston, Estados Unidos, que estaba vinculado a uno mexicano que opera en el noreste del país latinoamericano. La violencia en algunas zonas de nuestro país, particularmente en los estados con cruces fronterizos, así como en las regiones donde se cultiva la amapola, tales como Guerrero y el Triángulo, lo que se conoce como el Triángulo Dorado, conformado por los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, se explica en buena parte por la disputa de los grupos delincuenciales por controlar estas plazas, por controlar la oferta de estas drogas. Con 25.339 asesinatos, 2017 se convirtió en el año más violento en el país en las últimas dos décadas, según datos oficiales. Una escalada que respondería a disputas entre decenas de grupos de narcotraficantes.